Música 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 Adiós las miedas Sobra con las mías Deja que te hostias Parto de moridas Yo vivo refugiado Como como un lobo Solo cazo Solo Me lo cazo en todo Y te dejo en todo Caciendo con las mierdas Sobra con las mías Deja que te hostias Harto de moridas Yo vivo refugiado Como como un lobo Solo brazos Solo Me lo cazo en todo Y te dejo en todo Somos lo que puedo Vienes a por mi Se le dio la niebla Se le dio la niebla No me ves venir No dejo de ratas Húmeda cloaca Fuera de la norma Solo llena catas Reptaste conmigo Pero no te encantas No estoy pa' gobiernos Yo vivo Yo vivo Las normas Suena que te encamas Me sobran maneras No pierdo las formas Como como quieras Muriendo por rayas Muriendo por rayas Te follo la falla Lleva lechos mierda La misma metralla Sabes decir misas Pero no me engañas Tu seras el bispo Bro Soy el puto papo Ciebra la fuente Yo La nota mas alta Ya Alta la cocina Bro Aunque sea de lata Desayuno mierda Desayuno mierda Cenas de terror No estas preparado Bro Dale mas amor Ya No quiero mas mierda Sobran todas las vías Dejate de odias Atos de movidos Oye yo Vivo refugiado Y como como lobo Ya Solo 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 Me la caesan Toda 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 Y te dejo el popo Solo lo que pueda ¿Quién está por mi? Se me dio la niebla No me ves venir No dejó de razas O me da cloaca Fuera de la torpa Siempre hay que ir a malpas Se trata de un vino Pero no te encanta No te pago mierdas Yo te pago mierdas Yo te pago mierdas Yo te pago mierdas Ayer Suena que eran en cama Me he besado la maneras No pierdo las formas Lo hago como quieras Voliendo por rayas Me he besado la maña Y me han hecho mierda La misma metralla No 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 ¡Gracias!